¡Eso! ¡Eso! ¡Bistín! ¡Mamá! ¿Qué me importa a mí, si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí, si tú no me amas? ¿Qué me importa a mí, si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí, si tú no me amas? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dale lo mismo, si me quieres o me odias! ¡Por mi parte, nuestro amor será tu amor! ¡Dale lo mismo, si me quieres o me odias! ¡Por mi parte, nuestro amor será tu amor! ¡Bistín! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Finiver! Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue el que me engañó Ya no quiero verlo más, ya no quiero verlo más Ese fue, ese fue, ese fue el que me engañó Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro por vendrá, otra por vendrá Mejor para mí, mejor para mí Ese fue, ese fue, ese fue el que me engañó Ese fue, ese fue, ese fue el que me engañó Ya no quiero verlo más, ya no quiero verlo más Ya no quiero verlo más, ya no quiero verlo más Está llorando, está llorando ¡Cierra! ¡Cantesta, contesta, contesta Contesta, contesta, ¿quién te está llamando? ¿Por qué no le dices que te vas conmigo, tomando cerveza? ¿Por qué no le dices que te vas conmigo, tomando cerveza? Que no joda, que no llame, ¿por qué estás conmigo? Que no joda, que no llame, ¿por qué estás conmigo? Contesta, contesta, ¿quién te está llamando? Contesta, contesta, ¿quién te está llamando? ¿Por qué no le dices que te vas conmigo, tomando cerveza? ¿Por qué no le dices que te vas conmigo, tomando cerveza? Que no joda, que no llame, ¿por qué estás conmigo? Que no joda, que no llame, ¿por qué estás conmigo? ¡Modo avión, modo avión! ¡Vamos, Asunción Producciones! ¡Siempre para adelante! ¡Con mucho cariño, esta fiesta costumbrista para el Foro de Morcoya! Una vez más, tu amiga, Defensor de Paico, y un saludo muy enorme para todos mis maizotes en general, que están hoy en día de hoy, desde casa mirando, es la transmisión en vivo. ¡Con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño, tu amiga, de hoy y siempre, Defensor de Paico, y toda su agrupación, nueva revelación de Paico! ¡Muchas gracias y que todos vayan muy bien! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Que la joda, que la llame, porque estás conmigo Que la joda, que la llame, porque estás conmigo Que la joda, que la llame, porque estás conmigo 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Bien! Corazón, ya no llores tanto, morir contigo, ya no llores tanto. Ojo de negro, ya no llores tanto, corazoncito, ya no llores tanto. Porque la vida se echó para bailar, porque la vida se echó para gozar, porque la vida se echó para bailar. Porque la vida se echó para gozar. Ojo de negro, ya no llores tanto, corazoncito, ya no llores tanto. Ojo de negro, ya no llores tanto, corazoncito, ya no sufras tanto. Porque la vida se echó para gozar, porque la vida se echó para bailar. Porque la vida se echó para gozar, porque la vida se echó para bailar. ¡Gracias! ¡No hay más! ¡Ah! 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 ¡No sé cuál! ¿A cuál, a cuál? ¡A dos, a dos! ¡Venga cuatro! ¡Verdad! ¡No fueron las cuatro! ¡No fueron las cuatro! ¡Ese no me bajas! ¡Suscríbete al canal!